Hola almas imparables, quiero seguir trabajando con vosotros los principios de la saga La Vida de Tu Alma y quiero hablar de las conclusiones de la carta de Michael Jackson que he puesto antes. Sabía que Michael Jackson es un personaje muy controvertido, que crea mucha controversia en las personas y sabía que iba a pasar exactamente lo que ha pasado, así que os quiero enseñar este aprendizaje porque las tres síes de mi propósito de vida son instruir, inspirar e involucrar. Y sabía que ibais a caer en esta trampa y no se está haciendo ningún bien. Algunas personas me han escrito diciendo, pues Michael Jackson era un pedófilo, Michael Jackson era un deprimido, Michael Jackson tomaba pastillas, Michael... Y yo, que sabía que esto iba a pasar, era para contaros exactamente lo que ahora os voy a contar. En cualquier situación, las personas que me han dicho eso, tenéis una oportunidad de cambiar. Para entrar en el reino tenéis que ser como niños. Si vais de viejos cascarrabias, sábelo todos. En la vida nunca vais a lograr nada nuevo. Y cuando comíais de lo muerto lo hacíais revivir. Lo primero que decía Jesús es, con la vara que mides serás medido. Lo segundo, el consejo de Sócrates. Os lo voy a leer porque aparece en el primer tomo de la saga La Voz de tu Alma, a ver si lo encuentro rápidamente. Pero es muy importante que entendáis esto. A ver si lo encuentro... Ah, mira, aquí está. Tenéis que ir a la página 99 del libro de La Voz de tu Alma, ¿vale? El consejo de Sócrates. Para todos aquellos que habéis prejuzgado la vida de Michael Jackson sin conocerle. Lo primero, con la vara que mides serás medido. Esa es la emisión que estás tú llevando al campo cuántico. Y tú vas a ser juzgado en tu vida con la misma crueldad que tú estás juzgando a Michael Jackson sin conocerlo. Porque hablar de la gente es gratis. Las personas mediocres que son espectadores de la vida, lo que hacen es hablar de los que son jugadores de la vida. Ahora recuerda esto. Como jugador se te paga. Como espectador pagas. Así que tú pagabas por ver a Michael Jackson y luego comentar sobre él mentiras que a lo mejor te han contado. Porque no lo sabemos. Pero independientemente de que lo sepamos o no, no es interesante para tu vida saber si él realmente hizo todo eso o no. ¿A ti qué más te da? Tú lo que tienes que aprender son los principios que hizo que él tuviera éxito en esa área. Para en el área que te está afectando. Escúchame atentamente. Tú que has criticado eso. ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas en tus relaciones? ¿Tienes problemas en tu salud, energía y vitalidad? Entonces deja de juzgar y empieza a aprender. Escucha. Consejo de Sócrates. Elige bien tus fuentes. Lo primero. Son tres filtros, ¿vale? Le decía Sócrates a sus alumnos. Un alumno le venía a decir a Sócrates. Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? Preguntó su alumno. Eso es, continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro de lo que lo vas a decirme cierto? Todos los que me habéis escrito diciendo que Michael Jackson era un pedófilo, que Michael Jackson era un drogadicto, que Michael Jackson... Estás completamente cierto. ¿Sabes a ciencia cierta de que eso es verdad? Y déjame decirte una cosa. A menos que lo hubieras conocido personalmente y hubieras pasado con el 24 horas al día, no lo sabes. Con lo cual, este primer filtro ya no lo pasas. Segundo filtro. Le decía, no, me acabo de enterar. Bien, dijo Sócrates. Así que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno acerca de mi alumno? ¿Es bueno lo que vas a contarme tú de Michael Jackson? No, ¿verdad? No, todo lo contrario, dijo el alumno. Con que le interrumpió Sócrates. ¿Quieres contarme algo malo de él que no sabes siquiera si es cierto? Aún puedes pasar la prueba. Pues queda un tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No, no mucho. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno, ni es útil, ¿para qué contarlo? Te va a hacer falta mucha humildad si eres de los que has reaccionado así para entender esto, porque cuando a una persona le atacas su identidad, su sistema de creencias, como ellos actúan normalmente en la vida, normalmente tiene tres maneras de hacerlo. Una es contraatacando, otra es huyendo. Uy, 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 que me han pillado, me voy de aquí. U otra vez escondiéndome. No, yo no he dicho nada. Ahora, ninguna de esas tres te va a ayudar de verdad. Con la vara que mides serás medido. Os decía, las personas que habéis actuado así, no quiere decir que esté mal, quiere decir que tenéis que aprender a hacerlo de otra manera. Michael Jackson hizo cosas muy buenas y probablemente hizo cosas muy malas. También Jesús decía al que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque si no somos unos hipócritas. Y mira que yo no conozco para nada a Michael Jackson, ni le conocí en vida. Pero en lo que yo me fijo son en los principios que crean resultados extraordinarios. Así que si tú estás viendo este vídeo y quieres tener resultados extraordinarios, deja de juzgar lo que alguien hizo mal y empieza a aprender de lo que esa persona hizo bien. Porque si no, es lo mismo que vas a hacer en tu vida. Como haces unas cosas, haces todas. Y si has reaccionado así, estoy seguro que habrán personas en tu familia que tienen cosas muy buenas, pero solo ves su lado negativo. Estoy seguro que quizás tienes un trabajo que tiene cosas muy buenas, pero solo ves el lado negativo y siempre estás quejándote y siempre estás criticando y siempre estás metiéndote con el jefe, con los compañeros. Y lo mismo en todas las áreas de tu vida. Creo que ya se me ha entendido muy bien el tipo de persona que hace eso. Para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Aprende de la carta de Michael Jackson, aprende de los principios de la saga de tu alma y deja de ser un sábelo todo sin resultados y empieza a hacer un sábelo nada con muchos resultados. Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Pues esa es la actitud para poder aprender, triunfar, brillar, expandirte. Y si haces eso bien, vas a tener nuevos incrementos, ascensos, promociones en tu vida que van a llevar esa vida a un siguiente nivel. Espero que hayas aprendido mucho de todo este aprendizaje. Si todavía no has visto el vídeo de la carta de Michael Jackson, te lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios también para que puedas ver a qué me refiero. Y insisto mucho, si todavía no estás siendo un estudiante de la saga, hazlo, hazlo, hazlo. ¿A qué estás esperando? A tener los recursos, a que el tiempo se aclare, ¿a qué estás esperando? No entiendo. A tener los recursos económicos. No va a pasar. Tienes que hacer que pase. Necesitas un motivo. Pedid y se os dará, se decía en la Biblia. Chicos, aprended estos principios, dejad de ser espectadores de la vida, empezad a ser jugadores y dejad que los demás hablen de vosotros. Pero vosotros sabéis a dónde vais. Y si sabéis a dónde vais, nada ni nadie os puede detener. Porque sois almas imparables. Espero haberos ayudado con este vídeo. Gracias, gracias, gracias. Compártelo para que más personas puedan aprender de él. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.